Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses, dijo desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas sobre las medidas acordadas con transportistas centroamericanos a raíz de las restricciones fronterizas perpetradas por Costa Rica. Decirle que el gobierno de Honduras, Nicaragua y Panamá ya decidieron aplicarles medidas recíprocas al gobierno de Costa Rica y que hoy venimos a esta aduana porque la tenemos bloqueada, con intención de ver cuál es la posición del sector porque hay un rechazo de todos los conductores en querer ingresar al territorio costarricense. Los transportistas denunciaron la pésima logística y el maltrato que han sufrido en Costa Rica. Costa Rica lo único que han estado haciendo es ir poquito a poco ampliando o dando algunas cositas porque se dieron cuenta que el plan que ellos habían querido mostrar no se puede ejecutar. Cuando ellos nos dijeron a nosotros que solo podíamos entrar a 12 almacenes, ingresaron los camiones de Panamá y se dieron cuenta que las pipas no las podían descargar en los almacenes, se dieron cuenta que el producto a granel no se descarga en los almacenes, se necesita un trillo para eso y también los productos químicos que a veces son nocivos para la salud no se pueden descargar en los almacenes. Ahora, algunos panameños que ya ingresaron a Costa Rica nos han mandado audios que están en unos lugares donde no se pueden bañar, no hay comida ni les dan lugar para salir. Las malas condiciones que presta Costa Rica para el trato de los transportistas son reflejo de una mala administración. Por eso, este gremio de la región centroamericana ha tomado la decisión de no ingresar a ese país. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.